Buenos días, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a las preguntas de neumología al banqueo. Empezamos con la primera pregunta, ¿qué dice? Bien, mujer de 60 años, presente escalofríos, fiebre alta, tos, esputa amarillenta, dolor pleurítico, al examen matidez y aparición del murmullo vesicular en base y ausencia, debe ser, ¿no? De murmullo vesicular en base derecha. La radiografía de toras muestra velamiento del ángulo costofrenio, o sea, tiene signos de efusión pleural, ¿no? Matidez con disminución del murmullo vesicular. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada? Por acosintesis, administrar oxígeno, solicitar tumorefía de toras, cultivo de esputo, esperar para gran antibióticos, y tubo de un dren torácico. Antes de ver cuál es la conducta inmediata, deberíamos saber qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Es una mujer adulta mayor, aparentemente tiene un cuadro agudo, tiene fiebre alta, tos con esputa amarillenta, dolor, y tórax, aparentemente una neumonía aparece, ¿no? Ahora, no nos ponen el tiempo de evolución de esa neumonía, pero sí mencionan de que aparece matidez y aparición del murmullo vesicular en base derecha. Perdón, ausencia de ese murmullo vesicular. Si tenemos una neumonía con signos de efusión leural, ¿qué podríamos sospechar? ¿O qué es un paraneumónico o qué es un empiema? Una de las dos. Para tal caso, si queremos diferenciar entre un paraneumónico o un empiema o otra patología, ¿cuál sería la alternativa correcta en ese caso? Sería la alternativa a una toracoséntesis diagnóstica. Algunos me han puesto que puede ser la E. La E sería en el caso que confirmáramos que es un empiema o un paraneumónico complicado. Pero para saber que es un empiema, yo necesito punzar y derpuz. Mientras no tenga eso, no, o sea, por eso clínicamente mi sospecha es que tenga infusión total. Por la placa también me parece. Pero tengo que diferenciar qué cosa es. ¿Es un paraneumónico complicado o no complicado o es un empiema? Acuérdense que a lo que se pone tubo de eternaje torácico es el paraneumónico complicado y el empiema. Para el paraneumónico no complicado, o sea, al líquido no infectado no se le pone ese tubo. El paraneumónico. El paraneumónico torácico. Entonces, estamos en el caso corresponde a una neumonía que se complicó. O una infusión plural. Y hay que diferenciar si este caso viene a ser un empiema o un paraneumónico complicado. Por lo que se requiere una toracoséntesis. Para que se acuerden de que con la toracoséntesis quedamos a diferenciar. Diferenciamos entre un líquido no inflamatorio, un transudado, de un líquido inflamatorio, que es un exudado. Acuérdense que los líquidos no inflamatorios, los transudados se deben a sobrecarga hídrica. Acá hay aumento de la presión hidrostática y o disminución de la presión oncótica. Y se debe, por ejemplo, a una falla cardíaca, cirrosia, nefrótico, etc. O sea, causa de sobrecarga. Como es sobrecarga hídrica, la infusión plural suele ser bilateral. Bilateral o si no del lado derecho. Pero la mayoría es bilateral. En cambio, los exudados son líquidos inflamatorios. En el exudado hay una enfermedad, hay una enfermedad del pulmón o de la pleura. Y por lo general son de un solo lado. De un solo lado. A excepción de quizás patologías autoinmúneas. Un lupus, una R, me dan exudados porque son enfermedades inflamatorias, pero son exudados bilaterales. Por ejemplo, para tener en cuenta. ¿Cómo diferenciamos uno de otro? De la posentencia. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar un transudado y un exudado? Porque el siguiente paso es la biopsia pleural. Y la biopsia pleural solamente se hace a los exudados. Biopsia pleural solamente se hace a los exudados. Porque el exudado me revela una enfermedad del pulmón o de la pleura. De la importancia de la posentencia. Esa pregunta es sencilla. A ver, 40 años, epidemiología clínica y radiografía sugerente de tuberculosis. O sea, me imagino una mujer de 40 años que viene de Perú, viene de Agostino, con un infiltrado apical. ¿No? Y todos con baja de peso. Crees que es tuberculosis y le pides de cada esputo el cual sale en negativo. ¿Qué seguimos haciendo con esa paciente? Cultivo de esputo. Es una buena opción. Acuérdense que para que el beca de esputo de vaciloscopía salga positivo, se requiere al menos 5.000 vacilos por mililitro. En cambio, para que el cultivo salga positivo, se requiere al menos 10 vacilos normales. Es una buena opción. ¿Cuál es el problema con el cultivo? Que se demora mucho. Te arreglo. Te arreglo por lo menos un mes en tener el resultado. Broncofibroscopía es la otra. Prueba terapéutica. O sea, pienso que se le doy el esquema. Podría ser válido también. Puede ser válido esto. En algunos lugares donde no hay otros métodos de estudio muy alejados. Clínica, radiología, suficiente para iniciar. Podría ser, pero hay que ver otras opciones. Tomografía. Al igual que la placa, me van a dar lesiones sugerentes. ¿No? O sea, no, parece que esté de mí estos nódulos. Sí, parece. Quiero ver al vacilo. Decorafía no tiene nada que ver acá. ¿Qué me dicen de la D? Broncofibroscopía. Broncofibroscopía. ¿Qué es lo que se hace en la broncofibroscopía? Lavado bronquial, cepillado. Y en esa muestra que saca de la broncofibroscopía se manda vaciloscopía. Eso es lo que hacemos. Intentamos todavía la vaciloscopía. Sí, Nielsen, pero no disputo. De broncofibroscopía. Pero ahora, los pasos en realidad para hacer la broncofibro es, primero tengo placa de tórax y pido tomografía. Y según el hallazgo tomográfico, según se encuentra en tal o cual segmento, segmento de pulmones donde se hace la broncofibroscopía. Bueno, acá te piden por el examen final que voy a pedirnos. Broncofibroscopía. Es lo que voy a solicitar. ¿Para qué la broncofibroscopía? Para, en esa muestra de lavado bronquial, hacer un cepillado, aspirado y ver cuál es la muestra. Acá me ponen, si entre las alternativas estuviera MOTS. Pero MOTS en realidad es una prueba rápida, ¿no? Bueno, ya no se usa mucho. Sería GeneXper, ¿no? GeneXper, GeneXper, GeneXper. Bueno, en sí, las pruebas oro van a ser la baciloscopía y el ejecutivo de la muestra. Pruebas que nos ayudan, adicionales, van a ser GeneXper, GeneXper, GeneXper. MOTS en la broncofibroscopía no tanto, ¿no? Para tal caso dudaría si es que en las alternativas estaría GeneXper, 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 GeneXper. Quizás. Pero acá, la idea es hacer la broncofibroscopía y sacar una muestra. También acuérdense de que MOTS se basa en la observación del crecimiento de la micobacteria. Bueno, muchas veces se requiere que en MOTS sean pacientes con BK antes que salga, que tú veas antes el este germen, el vacilo. Y en base a eso, haces un seguimiento. En un paciente con un BK ausente, negativo, MOTS quizás tampoco tenga mucho sentido. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el tumor primario más frecuente que produce fusión pleural? Cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de gaseo, cáncer de pulmón y foco. La respuesta es sencilla, ¿no? Es cáncer de pulmón. La pregunta sería, ¿qué tipo histológico de cáncer de pulmón es el que me produce en fusión pleural? ¿Alguien que quiera responder eso? En las alternativas, ¿qué tipo histológico de cáncer de pulmón me produce en fusión pleural? No, el adeno se abre. No, nicocítico no, es el adenocarcinoma. ¿Por qué el adenocarcinoma? Porque el adenocarcinoma es periférico. Crece como un ónculo más aperiférico, por eso. Ahí está, efusión pleural maligna. Dice, ¿cuándo piense en una neopresa pleural? ¿Cuándo piense en un cáncer de pleura? Voy a pensar en un cáncer de pleura en un paciente con efusión que se llena rápido, se llena rápido. O sea, yo le hago la toracosentesis y a los dos días, tres días, otra vez se llena el paciente. Y el líquido suele ser sanguinolento. Obviamente, en un contexto de un paciente con baja de peso, baja de peso, tos, disnia, crónicas, placa con efusión pleural, toracosentesis y líquido sanguinolento y se llena rápido. Su principal origen es la metástasis. O sea, el tipo histológico de cáncer de pleura más frecuente es el metástasis. A la cabeza, cáncer de pulmón, seguido de mama linfo. ¿Cómo lo confirmo? Biopsia pleural. Idealmente guiada por tomografía. Porque el cáncer, a diferencia de tuberculosis, tuberculosis crece en toda la pleura más diseminada. En cambio, lo que es el cáncer crece por parchecitos. Entonces, a ojos cerrados, la biopsia quizá no, a veces no puede obtener el diagnóstico, ¿no? Idealmente debería ser guiada por tomografía. Idealmente. Vamos a ver las alternativas. Si tengo dos biopsias negativas, toracoscopía diagnóstica. Como pueden ver acá en la figura, se mete el toracoscopio y se explora la calidad de la pleura y yo veo, ah, aquí está el cáncer, acá saco la biopsia. Pero primero biopsia, idealmente guiada por tomografía, en casos de cáncer. ¿Qué les parece esta pregunta? 22 años, hace dos meses, se encuentra tratamiento con esquema para sensible tuberculosis. Evolución favorable y controles de la psiloscopía positivos al primer y segundo mes. O sea, ya al final de la primera fase ya sigue positivo. Conducta más adecuada. A ver, ya te tocas el esquema 1, excepto el esquema 1, continuar un mes para más la primera fase. Cambiar a otro esquema. No en tratamiento solicitar cultivo. ¿Qué les parece raro primero de esa pregunta? Es una pregunta que es bastante antigua, ¿no? O sea, que te hagan de esquema 1, excepto mi cine, bastante antiguo. Entonces, las preguntas muy antiguas, sobre todo de tuberculosis, tienen que tener cuidado. Algunas puede que no tengan respuesta. No tengan respuesta. Pero vamos a intentar, digamos, adaptarla. ¿Cuál es la alternativa que ustedes quizás se plantearían? Bueno, teniendo en cuenta siempre que es una pregunta, digamos, antigua, ¿no? Pero ¿cuál es la que podrían ustedes marcar como alternativa propia? ¿No era un mes más la primera fase? Claro, eso, esas fases, esa ampliación de las fases, quizás era antes cuando no contábamos con algunas pruebas como GeneXper, Genotype, que me dan los resultados en un día, dos días. Entonces, actualmente, en un paciente con vaciloscopía positiva persistente al segundo mes, se solicita Genotype o GeneXper, que salen en 48 horas y ya puedo cambiar el esquema. Bueno, no hay esas pruebas rápidas acá. ¿Cuál sería la otra alternativa coherente, entonces? Idealmente sería unas pruebas rápidas, ¿no? Como no hay eso, continuar el esquema y solicitar cultivo. En ese caso, solicitaríamos GeneXper o GeneXper, esperando resultados para cambiar o no a un esquema de tuberculosis resistente. Eso es lo que digo. Tengan en cuenta, entonces, con preguntas de tuberculosis. En ese caso, se nota que es bastante antiguo por el tema que te ponen esquema o una atomicina que ya no corresponde. Bueno, nos sirve un poco esto para que revisemos los esquemas de tuberculosis. Es una norma técnica del 2013, actualizada en 2018. Sobre todo, me interesan los esquemas de TBS sensibles. Sobre todo. Son los más importantes. Un esquema de TBS sensible se divide en sin infección por VIH, con infección por VIH y con compromiso miliar. Sistema de nervios central, luego se articula. ¿Cómo sé yo de arranque que el paciente es sensible o es resistente? Con las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, desde un inicio, me van a decir que este paciente tiene una tuberculosis sensible o resistente. Ya no espero un mes para darme cuenta de eso. A ver. TBS sensible sin infección por VIH. El esquema va a durarme seis meses. Dos meses todos los días. Disonecida, rifampicina, filicinamie, tambotol. Y cuatro meses, tres veces por semana, disonecida, rifampicina. ¿A quiénes voy a dar el esquema? A los pacientes con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar sensibles. ¿Y cómo sé que son sensibles? Por las pruebas rápidas. TBS extrapulmonar, pero con excepción, dice, excepto, sistema nervioso central, osteoarticular y miliar. Porque esas tuberculosis van a recibir un esquema aparte. O sea, este esquema lo voy a poder dejar, por ejemplo, en TBS intestinal, TBS cutánea, TBS ganglionar, TBS pericárdica, pero menos en esas tuberculosis. Si el paciente tiene infección por VIH, el esquema me va a durar nueve meses. Primera fase de excedida cuenta es la misma, ¿no? Dos meses todos los días. Disonecida, rifampicina, piracinamie, tambotol. Y siete meses, todos los días esta vez, disonecida, rifampicina. Igual va a ser para tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. A excepción siempre de este manejo. O sea, no están los artículos de tuberculosis miliar. Porque esas tuberculosis de acá van a recibir un esquema aparte. Un esquema de un año de duración. Primera fase, te das cuenta, va a ser la misma siempre. Pero, lo que cambia acá es la segunda fase. En esa tuberculosis miliar, sema nervioso central y es articular. Primera fase va a ser, como dijo, la misma. Dos meses de excedida, rifampicina, piracinamie, tambotol todos los días. Y en la segunda fase van a ser diez meses todos los días de excedida y rifampicina. Para ese tipo de tuberculosis, independientemente de que el paciente tenga o no tenga infección por VIH. Esto nos sirve para que recuerden que las preguntas con respecto a tuberculosis pueden tener cambios. A veces ya no tienen respuesta. Porque las normas técnicas se han ido actualizando conforme pasa los años. La última es la del 2018. Es una actualización de la del 2013. No hubieron muchos cambios en realidad. Es muy sencilla, ¿no? Tratamiento de antimicrobianos de lesión en caso de neumonía criada común. ¿Qué dice? ¿Alternativas? Claro, no hay mayor problema acá, ¿no? Alternativas de cefalospolinias de tercera, como sexta zona, más un macrólido. La litromicina y el citromicina. Acá sí hubieron cambios. La guía del 2019. Bueno, cambios en la guía porque los esquemas básicamente son casi iguales, ¿no? Acá te dividen para manejo ambulatorio. Paciente que se va a su casa. A su casa. Digamos, un paciente joven, sin comorbilidades, sin mayor disnia, que no tiene saturación baja. Sin comorbilidades o sin factores de riesgo para gérmenes resistentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para gérmenes resistentes? Edad mayor de 60, 65 años. Comorbilidades. Y uso de antibióticos en los últimos 90 días. O sea, uso de antibióticos en los últimos 90 días. Tiene comorbilidades. O tiene más de 60, 65 años. Decimos que tiene riesgo de gérmenes resistentes. Si vas a manejarlo ambulatoriamente, tu esquema debería ser otro. Si no tiene ningún tipo de esos factores, ni edad, ni comorbilidades, ni uso previo de antibióticos, tienes opciones para manejarlo. Puedes manejarlo, por ejemplo, con amoxicilina, un gramo cada 8 horas. Acitromicina, calitromicina o doxiciclina. La doxiciclina es una alternativa, no es primera línea. ¿Cuándo uso doxiciclina? Cuando tengo QT largo. El QT largo, en el electro, me predispone a las ríneas ventriculares. Entonces, en estos pacientes con QT largo, macróleos no debería usar, podría usar doxic. ¿Cuándo voy a usar amoxicilina más que acitro? Por ejemplo, cuando típicamente es una neumonía o una consolidación. Ya sea que mi placa de tórax sea un consolidado basal, o por la oscultación, por ejemplo, las lesiones están más en un lado del tórax. Ahí yo usaré amoxicilina. Pero si tengo pocos hallazgos en la oscultación, si la placa de tórax me dice que tengo más un patrón interticial bilateral, voy a pensar en germes atípicos, usaré quizás acitromicina, calitromicina. Para acá dos son opciones terapéuticas, ¿no? Ante una pregunta hay que ver bien qué es lo que nos pone este tipo de patrón de tórax. Más bien, si el paciente tiene comorbilidades, o tiene factores de riesgo para germes resistentes, tengo opciones, opciones, pero son las que tengo acá. O uso amoxiclabulánico o cefuroxima más macroliodoxi o doy un solo fórmaco, monoterapia con fluoroquinolonas respiratorias. Fluoroquinolonas respiratorias son las que debería usar. Estas fluoroquinolonas respiratorias justamente se usan para estos casos, no ciprofloxacin. Ciprofloxacin no me cubre gérmenes de la vida respiratoria. Un neumococo, por ejemplo, ciprofloxacin no lo cubre. Tengo que usar en ese caso leumoxigemifluzacin. Son alternativas en base a tipos de pacientes. Esto es con paciente ambulatorio. ¿Qué hacemos con un paciente hospitalizado? Un paciente diabético, mayor de 60 años, paciente que tiene saturación baja. Tengo opciones serapéuticas, dos opciones. La combinación de un beta-lactánico, que puede ser ampisulactam, cefotaxima o ceftrazona más un macrolido. La guía no dice solo cextria, acitro, celciacarito. Dice beta-lactánicos, cualquiera de estos más macrolidos. La otra opción es una fluoroquinolona respiratoria, de preferencia por bien dovenosa. Leofloxacin o mostifloxacin. En neumonía para manejo hospitalario, no severa. No severa. ¿Cuál es la no severa? La que no tiene shock séptico, la que no va a UCI para ventilación mecánica. Pero si es una neumonía severa, el manejo es bastante parecido. Miren, en neumonía no severa dan opciones. Manejo combinado. O solo quinolonas. Pero si el cuadro es severo, te dan la opción de beta-lactánicos, acá siempre combinado, con un macrolido o con fluoroquinolonas. En neumonía hospitalaria severa el manejo va a ser combinado. Acá sí. Beta-lactánico puede ser ceftrazona, asociado a citro, claritro o levomoxi. De preferencia endovenoso. De preferencia para entrar, cosa que no se cuenta mucho acá. ¿Por qué endovenoso? Un paciente severo que está hipocénico, está con shock. La farmacocinética y la absorción de las drogas biooral cambian. Ya no va a ser la misma. De preferencia debería ser parenteral. 18 años de edad, antecedente de una misa alérgica. Todos silbidos de pecho en las noches. Un examen físico, un muillo vesicular, pasa bien en ambos campos pulmonares. Unos ríos agregados, espirometría. B, sobre capacidad y tal forzada, 60%. ¿Qué pruebas solicitaría para el diagnóstico de asma bronquial? TAP, biografía de test de respuesta corte. Test de respuesta broncodilatador, test de respuestas a vasodilatadores. Si es un paciente con sospecha de asma, la respuesta sería un test de broncodilatación. Un test de respuesta broncodilatadores. Es lo que solicitaríamos en este paciente. Acuérdense que el diagnóstico de asma debe ser clínico y debe ser funcional. Clínica mía más con el diagnóstico de asma. Clínica mía más con el diagnóstico de asma. A evaluar en estos pacientes. En ciervo el estándar para el diagnóstico de asma es la espirometría. Y la espirometría es forzada sobre todo que se va a evaluar. Se evalúa lo que es el B1. ¿Qué es el B1? La gente que inspire. Quiero que todo lo opio. El máximo volumen de aire expirado. Luego de una inspiración máxima es la capacidad vital, forzada. Lo máximo que expiro luego de inspiración. Pero el primer segundo que yo voto de aire viene a ser lo que es el B1. El B1 es el primer segundito que yo voto de aire. Este B1 sobre todo se va a alterar en lo que son las alteraciones de tipo obstructivas. En un patrón de tipo obstructivo, ¿qué es lo que sucede? El aire entra pero no sale. El asma es obstructivo. El aire entra y no sale. Entonces yo inspiro y el aire no sale. Si el aire no sale, este B1 va a estar disminuido. Ahora, ¿en qué consiste el test de broncodilatación con la espirometría? Se le toma al paciente un basal del B1 y se le pone salbutamol, el tolin. Un par de paus. Se esperan 15 minutos. 15 minutos y se vuelve a tomar un B1. Si mejora más del 12%, más del 12%, se dice que hay reversibilidad a la obstrucción del flujo del aire. Eso es lo que se busca. Que la obstrucción sea reversible y así decimos que estamos frente a un caso de un asma del paciente. Esto se hace con el test de broncodilatación. Otra forma de hacer el diagnóstico de asma es midiendo el FEMO-F, que es el fruto de la triaturo máximo, PICFLORM. La ventaja de esta prueba es que es mucho más sencilla. Se le dice al paciente, sopla y donde marca ya está. Pero para valorar la reversibilidad se debería tomar varios controles de FEMO-F durante varios días, varios días y sacar un promedio. Entonces el diagnóstico se puede hacer con BF1 o con FEM, viendo la prueba de la reversibilidad. Idealmente con BF1. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de este flujo expiratorio máximo? ¿Para qué me serviría en sí? Este flujo expiratorio máximo, sobre todo, va a ser útil en crisis asmáticas. Me va a servir para el monitoreo de la crisis del asma, sobre todo. Es el parámetro más objetivo para esto. ¿Cuáles son las siguientes patologías no causan insuficiencia respiratoria ventilatoria? ¿Qué me dicen acá? Acuérdense que la palabra ventilación se refiere a lo que es el CO2. Al PCO2. El aumento de CO2, PCO2, es sinónimo de hipoventilación. El alveolo no se ventila. Si el alveolo no se ventila, el CO2 se acumula y hay hipercapnia. ¿Y por qué se acumula el CO2? Porque la caja torácica no se distiende, no se mueve. Sobre todo son patologías extrapulmonares. Que me impiden que la caja torácica se mueva, se distienda y se ventila. Como equiliane, como miesteña, como obesidad. Que impiden que la caja se distienda. Ahora la que no me produce insuficiencia ventilatoria es la bronconneumonia. La bronconneumonia, el mecanismo, ¿cuál sería? La neumonía. El siguiente cuadro es el resumen de los mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria. Todos van con hipoxemia. Dos van con hipercapnia, sobre todo hipometilación alveolar. Y recordar, los dos primeros van con gradiente alveolio arterial normal. El aumento de esta gradiente alveolio arterial, su aumento más de 20 milímetros de mercurio en la mayoría de casos, me dice que hay una patología pulmonar estructural que me impide el intercambio del oxígeno en los alveolos. Esa gradiente alveolio arterial de oxígeno con la cienca mentada, si es que es cienca mentada, me dice que hay un daño, una alteración pulmonar que me impide el intercambio de gases, un daño estructural. Entonces, en estas dos primeras patologías no hay daño estructural. ¿Por qué pueden ser? Vamos a ver cada una de estas, para repasarlas. Primero, disminución en la FIO2. Disminución en la FIO2, hipoxemia, hipocamia, gradiente normal. ¿Por qué gradiente normal? Porque no hay patología pulmonar. En otras palabras, esta disminución de la FIO2 se da porque hay poco oxígeno en el ambiente. Hay poco oxígeno en el ambiente. Por ejemplo, alturas grandes, intoxicación por monóxido. No tengo oxígeno en el ambiente, insuficiencia respiratoria por disminución en la FIO2. ¿Cómo se maneja oxígeno? Luego tenemos hipoventilación ariolá. En término ventilación saben que se refiere al CO2. Ya lo dijimos. Y se suele dar patologías extrapulmonares que impiden que el paciente movilice el tórax. Ileambarrenia, miastenia, lesiones medulares, sedantes, hipotiroidismo, obesidad, etc. ¿Cómo se maneja si el paciente no mueve el tórax? Ventilación mecánica. Esta recuerden que es la causa más común de hipercarnia. Alteración en la difusión. Enfermedia pulmonar intersticial. Miren, difusión. El intercambio se produce, pero miren acá. Los alveolos están bien engrosados. Como están bien engrosados, el intercambio es lento de gases. Lento. Acá se ha patología estructural, gradiente elevada. Típico de la filóces pulmonar. Se maneja con oxígeno o ventilación mecánica, dependiendo del caso. Alteración BQ. O falla la ventilación o la perfusión. Falla la ventilación. Por ejemplo, EPOC-ASMA. El alveolos se ventila poquito. Y la perfusión puede fallar cuando tengo una embolia pulmonar. Se ventila, pero no se irrigue el alveolos. No se perfea. Este es el tipo más frecuente, el mecanismo más frecuente de insuficiencia respiratoria. Se les pregunta. Mecanismo más frecuente es alteración en la relación BQ. De insuficiencia respiratoria. Mecanismo más frecuente. ¿Puede darme hipercapnio? Me puede dar hipercapnio. Dependiendo de la severidad. Recuerden que no todo asmático me da hipercapnio. Dependiendo de la severidad del asma se presenta lo que es la hipercapnio. O sea, puede o no puede tener hipercapnio. Se maneja con oxígeno o con ventilación dependiendo de cada caso. Y por último, acá tenemos el SHAN o cortocircuito derecha-izquierda. Vienen los alveolos llenos de un contenido líquido. Ese líquido, como en la placa, puede ser una consolidación de una neumonía. Puede ser pus. Puede ser pus. La cosa que le ves es lleno de líquido. Agua, sangre, pus. La sangre pasa bombeada por el ventrículo derecho, pasa por los pulmones y alveolos y para nada puede ser oxigenada. No se oxigena y va al aurículo izquierdo. O sea, la sangre pasa del ventrículo derecho al aurículo izquierdo, pasa por ese alveolo lleno de líquido y no se oxigena para nada. Hay un SHAN, un cortocircuito de derecha-izquierda, una mezcla de sangre venosa y arterial. La condición es que el biólogo se encuentra lleno de líquido. En este caso, pus en las neumonías. Dicen que este es el tipo de insuficiencia respiratoria que no responde a oxígeno. Sí, pero cuando te dicen que no responde a oxígeno, se refiere a esta área de consolidación. Esa área de consolidación es la que no responde a oxígeno. Obviamente, tú le das oxígeno al paciente y probablemente su saturación mejore porque tiene el resto de pulmón que va a funcionar. Pero si tengo, por ejemplo, un edema pulmonar bilateral severo, ese paciente no va a responde a oxígeno. Tener en cuenta esas consideraciones. Acá se pueden preguntarles, ¿no? Bueno, el que me da hipercarnia, aquí hay una ventilación mecánica, aquí no responde a oxígeno, etc. Tener en cuenta eso. Cuarenta años, dice, sin antecedentes patológicos de importancia. Placa de atoras infiltradas en base de atoras de derechos. Diagnóstico de neumonía. Agente más frecuente. No te pone ningún tipo de comorbilidad ni nada. Simplemente una neumonía. Con una consolidación. ¿Qué responderían? ¿Cuál sería el germen causal? A ver, ya está respondiendo. Algunos han puesto micoplasma neumonía, pero la mayoría ha puesto neumocopo. Perfecto. ¿Sí? Neumocopo. ¿Cuándo marcaría micoplasma neumonía, por ejemplo? O sea, ¿qué le faltaría a la pregunta para que tú marques micoplasma neumonía? Es una forma que ustedes estudien, ¿no? O sea, hagan una pregunta y la modifican un poquito, ya. ¿Qué cambiaría el enunciado para que la respuesta sea la B, por ejemplo? ¿Qué pondría? Más que atípica que el infiltrado sea intersticial. Jóvenes, la edad está por ahí, ¿eh? Jóvenes, adultos, jóvenes. Por ahí está. ¿No? La cosa es que sea un patrón intersticial bilateral. Eso. Esa es la condición. Bueno, si me pondrían un patrón intersticial bilateral y algún estigma, estigma de inmunosupresión, por ejemplo, te cambia la pregunta. ¿Tiene candidiasis oral, onicomicosis en pies y manos, y un patrón intersticial bilateral? ¿Ahí cuál sería su alternativa? Neumocístico, claro. Quizás no te pongan la pregunta de IH de frente, pero te ponen algún estigma, no, que es sugerente. Acá simplemente infiltrado en base del derecho, con una consolidación. Neumococo. Neumococo, acuérdense, es el germen más común causante de neumonía que vive en la comunidad. Diplococo gran positivo encapsulado. Según su cápsula hay más de 90 tipos. ¿Cuál es el neumococo más severo de todos? El más agresivo de todos. ¿Se acuerdan qué tipo de neumococo? El tipo 3, porque tiene su cápsula más gruesa. Miren acá, en la tomografía, cómo tengo el patrón agroelar, ¿no? Un agroelar de consolidación con broncograma aéreo en su interior. Y acá tengo un poco de líquido, ¿no? De fusión plural. El esputo, ¿cómo se llama? Errumbroso, un H. Errumbroso, un esputo medio sanguíneo. Neumonía en neumococía. La causa más común de neumonía que vive en la comunidad, en neumonocompetentes y también en pacientes con infección por diálogo. 30 años, hace 10 minutos, ha sufrido un accidente hipotenso, taquicárdico, disnéico, venas infurgitadas del cuello, disminución de ruidos cardíacos, hiperresonancia y ausencia de murmullo vesicular en lemitoras derecho. ¿Cuál es su diagnóstico? Ración estable, hemotórax masivo, hemotórax, neumotórax de abstención, taponamiento cardíaco. Acá, el hecho de que te pongan hiperresonancia y ausencia en murmullo vesicular, ya te hace marcar neumotórax de abstención. Es cierto. Si es que no me hubieran puesto, digamos que la pregunta acaba acá, en ruidos cardíacos disminuidos, punto. ¿Cuál es la alternativa? Ahí, ¿qué es lo que marcaría? Si no me consideran hiperresonancia ni anuncio murmullo vesicular. Si no consideran hiperresonancia ni anuncio murmullo, la respuesta sería taponamiento cardíaco. Ya te han puesto lo último, ya va para demostrar esa atención. ¿Por qué? Atención, porque es un paciente que viene hipotenso, que no choca. ¿Qué es lo que harían con ese paciente? Colocación de aguja gruesa. Colocación de aguja gruesa, segundo espacio intercostal, dinamidad radicular. Sale el aire. Y una vez que sale el aire, recién ponen el tubo de renaje torácico. Muy bien. Esto es lo que sucede, miren. Como el pulmón se colapsa por completo, ¿no? Este es el muñón pulmonar y me comprime el corazón. Me comprime el corazón y evita que el corazón se llene el diástrofe. No se llene el corazón. Hay un shock de tipo obstructivo. Constructivo. En estos casos, pues, en el hemotoraje de atención, la conducta es aguja base. Miren cómo en el hemotoraje de atención me empuje el mediastino. En cambio, la telectasia me jala el mediastino. Parece la diferencia. 55 años antecedentes de alcoholismo crónico. Acude a emergencia por fiebre, escalofríos, dolor torácico. Base mitoras de derecho con signos de derrame pleural en la misma región. Hemorama, leucocitosis. ¿Cuál creen que es el diagnóstico probable? Empiema, hemotoras, neoplasia, micoplasma, micosis pulmonar, sarcoma pulmonar. No creo que es más que la última, ¿no? Alcohólico crónico. Fieres, escalofríos, dolor torácico, ¿no? ¿Qué alternativa me caería de acá? ¿Qué alternativa me caería de acá? Un empiema, ¿no? Un empiema. Un empiema. Esto, acá, probablemente, ¿qué es lo que ha sucedido? Los pacientes alcohólicos, por el hecho de ser alcohólicos, tienen factor de riesgo de neumonías aspirativas, por anerobios, muchas veces. Estas se generan, a veces, en accesos pulmonares que se abren hacia la plena, tienen empiema. Es la clínica, ¿no? Es un paro febril, infeccioso, con la infusión plural, con leucocitosis. El resto de patologías no me darían un paro de tipo, no con fiebre, con leucocitosis. Ya les mencioné que tienen que diferenciar derrame paraneumónico de empiema. Acuérdense que la mayoría de neumonías van acompañadas de derrame paraneumónico. Casi todas las neumonías, por el mismo poco, van con derrame paraneumónico. Pero es un paraneumónico no complicado. Por contiguidad, consolidado con la pleura, hay una irritación, inflamación, y hay un exudado que normalmente se ve con antihidroides. Cepsa-caritro, cerrazo. Cuando ese derrame ya se infectó, ya hay invasión bacteriana, es un paraneumónico complicado. Y cuando hay pus, es empiema. Ahora, no todo paraneumónico va a empiema. La mayoría son los complicados, se quedan ahí. Y no todo empiema empieza con paraneumónico. El caso que le dije, ¿no? Ese alcohólico pudo ser absceso pulmonar, y ese absceso se abrió hacia pleura, y la puse, fue a la pleura, fue un empiema, sin pasar antes por paraneumónico. Puede pasar. ¿Cómo sé que es un paraneumónico complicado? Porque tiene bacterias. Facilito, bueno, gran cultivo, ya está. Pero no siempre gran y cultivo salen positivos. Entonces, ¿qué es lo que voy a medir en líquido pleural? pH y glucosa. Sobre todo pH, es el indicador más sencillo. Un pH bajo en líquido pleural, o glucosa baja en líquido pleural, ya asumo que está infectado. ¿Por qué me interesa saber que es infectado o no? Porque tanto el paraneumónico complicado como el empiema se maneja con tubo de drenaje torácico. El no complicado se maneja con antibióticos. Complicado, ¿no? O empiema, y es tubo de drenaje torácico. Acá las características del líquido del empiema, pH bajo como les mencioné, con DH implementada. Acá hay un problema, ¿no? Mientras más me demoro en manejar el empiema, este evoluciona. Estadio 1, 2, 3. Cuando llegue un estadio 3 de empiema, disorganizada con engrosamiento pleural, el pulmón ya no puede expanderse en la inspiración, porque la pleura está muy bien grosada. Cuando ya tengo muchas brías de engrosamiento pleural, tengo que decorticar el pulmón. La pleura, la saco. Decorticación. En engrosamiento pleural, salió 3 organizados. ¿No? Hago eso. En cuanto a los jóvenes más frecuentes, las series varían, es algo variable, pero se considera los cocos gran positivos como los más frecuentes. ¿Cómo se manejan? Ya les he mencionado. ¿Antibiótico terapia suficiente para qué? Para paraneumónico no complicado. Si es un paraneumónico complicado o un empiema, tubo de drenaje torácico. Miren acá la ecografía. Veo adherencias, tariques, pleura engrosada. Entonces yo punzo y saco poquito líquido, porque todavía está con tariques. Ahí tengo que hacer toda la ecotomía, toda la ecotomía y decorticación. Pelar todo el tumor, sacar todo el saco. Es lo que se hace. Creo que leímos antes. 55 años, sobre eso no ha habido. Fiebre 5 días. En estudio de la fiebre. Segundo día, crisis de excitación. Parece una convulsión. Día sepana el novenoso. A las 2 horas no despierta. El examen taquicárdico. Presión de tendencia a la baja, a la ajo 9. No se los neurológicos, de focalización, no cianosis. Tiene acidosis respiratoria, 0,250, saturación 95. La terapia más indicada cuál es en ese paciente. Es un obeso con fiebre que hace una convulsión y tiene acidosis respiratoria. ¿Qué es lo que indicaría? Es una pregunta para ver varios aspectos acá. Gracias. 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 Es una pregunta que tiene varias cosas, ¿no? A ver, es un obeso mórbido. ¿Qué hace una insuficiencia respiratoria? O sea, pH 7.24, PCO 2.50. Mira, saturación 95. Acuérdate que la saturación baja menos de 90 cuando la PO2 baja menos de 60. Este paciente tiene hipercapnia. Es una insuficiencia respiratoria de tipo 2 que llaman, hipercapnia. No ha llegado a la hipoxemia o puede que su PO2 esté un poco baja pero no menos de 60. Estará pues 70 y tanto, 68, quizás, que no ha afectado la saturación de oxígeno. Recuerden que la principal causa de acidosis respiratoria que es lo que tiene es hipoventilación alveolar. ¿Qué factores en este paciente identifican que me puede condicionar hipoventilación alveolar? ¿Por qué está hipoventilando al paciente? Hipoventilación es que el tórax no lo moviliza. ¿Por qué? ¿Por qué se puede estar presentando eso? Obesidad, uno, diazepam, el otro, ¿no? Diazepam, obesidad, sí. Es eso. Entonces, obviamente, si el paciente no jala tiene que ir a la ventilación mecánica. Eso creo que está claro. Ahora, con respecto a la fiebre, son esos pacientes que tienen fiebre, que los hospitalizan y no saben qué es lo que tienen. En estudio, busca tifoidea, brucea de la tele. Primero, busca focos probables. Búscale neumonía, búscale hipo, búscale celulitis. No tiene nada de eso, sigue buscando. Pero tuvo una crisis de convulsión, o sea, fiebre y convulsión. Cuando tiene fiebre y convulsión, sospecha que el foco infeccioso sea a nivel central. Que sea una meningitis o una encefalitis. Es lo que tienes que pensar. Habría que manejarlo como una meningitis bacteriana o una encefalitis por virus viral. Quizás. Empíricamente, ¿no? Se estrazona a banco, ¿no? A ciclovir, incluso, dependiendo de lo que sospechas. Este tipo de preguntas la ponen desde el año 90, creo, ¿no? Y todos los años ponen trasudado, eje sudado, ¿cuáles son las causas? A ver, ¿qué cosas responden ahí? Es sencillo. Los ejemplos de procesos que provocan trasudados se incluyen los siguientes exceptos. Cuando corresponde. Recuerden que actualmente las preguntas ya no llevan excepto, ¿no? Siempre se busca la verdadera. Empiema. El empiema es un líquido de tipo de mente inflamatorio, purulén. Todos los demás son cuadros congestivos. Acá no hay mayor problema. Media hora después de instalar un cadácter venoso central en la vena subclavia, la vena subclavia, un paciente presente a disney y presión torácica. Hay una relación causa-efecto con un catéter y hago disney. El cuadro corresponde a un neumotor. No hay mayor cosa que ver acá. Algunos, por ahí me dieron preguntas al chat de que padecía una embolia por estar hospitalizado. Bueno, un paciente hospitalizado con disney obviamente un TEP es una posibilidad. Pero en este caso hay una relación de causa-efecto, ¿no? Y justamente esta vía subclavia es la vía que más riesgo tiene de hacer neumotor. Por eso que los residentes, por ejemplo, de medicina intensiva no empiezan a poner vía subclavia, empiezan a poner caracteres cervicales posteriores, por ejemplo, que no tienen riesgo de hacer ese tipo de complicaciones. Acá tampoco hay medio cosa que discute. tumor más frecuente de medicina anterior. También es sencilla, ¿no? A ver qué responden acá. Son las que no pueden fallar, ¿no? Timoma. Muy bien. Aquí está. Las masas medicinares más frecuentes de medicina anterior y medio posterior. Mediación anterior van a estar los timomas, como los más frecuentes. Mediación medio, las adenopatías, adenopatías secundarias a linfomas o a todos esos infecciosos granulomatoso como tuberculosis, como niposis, por ejemplo. Y me imagino posterior tumores neurogénicos. Por ejemplo, mire acá la tomografía. Estas masas paravertebrales. Estas masas paravertebrales que salen justo por el agujero de conjunción de las vértebras corresponden a esas lesiones, esos tumores. Y algunos de esos tumores neurogénicos pueden funcionar como feocromocitomas. Un paraganglioma, por ejemplo, paraganglioma tiene clínica de un feocromocitoma porque también produce este tipo de hormona. Se va a ir con hipertensión paroxícica, con la picada, sobración incluso. Para que recuerden algo de lo que es el timón, la edad promedio, igual en marrones y mujeres, quizá lo que más recuerden de lo que es el timoma sea miastenia. Pero recuerden, y hemos visto antes, que la alteración del timo más asociada, más asociada con miastenia no es el timoma, es la hiperplasia del timo. ¿No? Pero obviamente el timoma también va con miastenia. Entonces, muchas veces el paciente no va por la clínica del tora, no va porque tiene una masa, ¿no? Obviamente no. Va por el paraneoplásico, va por la miastenia y también va por anemia. Es causa de aplasia eritroide pura, aplasia eritroide pura. Y también produce simoneficiencia. Este tipo de lesión de más es lo que nunca van a ver, ¿no? Una masa de anemia es lo anterior. En caso de miastenia, acuérdense, más que el timoma es hiperplasia del timo. 13 miliar, ¿por dónde va el vacilo? ¿Diceminación de qué tipo es? Acá quizá pueden poner dos, tengan un par de dudas por ahí. A ver. A ver. A ver. Sí, es sanguínea. Algunos han respondido al linfatia, es lo que pensé que pudieran confundirse. Pero la vía de diseminación va a ser sanguínea, principalmente. Recuerda que tuberculosis miliar es la diseminación hematógena de la microacteria. Viene a ser la diseminación hematógena del microacterio tuberculoso. El patrón radiológico de tuberculosis miliar no es patognomónico. También puede verse un patrón parecido, por ejemplo, en lo que es histoplasmosis, neumonías virales, cáncer bronquial albiolar, metástasis de cáncer, tiroides, por ejemplo, etc. Obviamente, en nuestro contexto, una placa de ese tipo, fiebre baja de peso, tuberculosis miliar. El problema de tuberculosis miliar, ¿cuál es? El diagnóstico. La baciloscopía de esputo, la sensibilidad es muy baja, es 30% solamente. El diagnóstico muchas veces se establece por clínica, por radiología, por epidemiología, es lo que hacemos. Es la diseminación hematógena de la micobacteria, hematógena, o sea, no solo es en el pulmón, es la evidencia inicial. Igual puedo atender en el hígado, vaso, riñón, fondo de ojo, meninges, la milia recibe el nombre porque los que lo describieron, los que describieron la tuberculosis miliar, dijeron que se aparentaba a las semillas de mi hijo, ¿no? Los pulmones o los órganos de pacientes fallecidos, bien, que tenían como nublos amarillentos pequeñitos, ¿no? Semillas de mi hijo, que es un cereal, miliar. Lo mismo van a ver, por ejemplo, en el hígado, el vaso, y en el fondo de ojo. No olvidarse, corio, retinitis tuberculosa, corio, retinitis tuberculosa, aparece en 30% de pacientes con TBC miliar. Entonces, si tengo esta placa que me parece que es TBC miliar, pero viene de la celda del paciente y en el fondo de ojo, bueno, se encuentro, acá también tuberculosis, suficiente, ya no se encuentra. Entonces, es una TBC sistémica, de miliar, olvidarse, hematógeno. Adulto joven, cinco días, fiebre, cefalea, malestar general, oidnofagio, examen físico, simpanías congestivas, rancantes, hemograma normal, crioglutininas elevadas, anticuerpos fríos, agente causal probable, clamide, clamide citasi, ¿no? Citasia, en realidad sería, hemófilus, micoplasma, estafilos, neumococo. ¿Qué dicen acá? Neumococo han puesto. Neumococo me haría crepitante, es una consolidación en la placa, ¿no? Y no me haría ese cuadro gripal, de linofagia, otalgia, un neumorama estaría más bien con leucocitosis, neumococo, ¿no? Micoplasma neumonía, es la típica neumonía atípica, ¿no? Micoplasma neumonía. Como mencionamos antes, un adulto joven, cuadro pseudogripales, pseudogripales, y un infiltrado pulmonar, de este tipo. Entonces, paciente joven, con infiltrado pulmonar intersticial, una placa de este tipo, vas a marcar, micoplasma neumonía. Este, a ver, claro, el otro tema son las críoaglutininas. Recuerda que dentro del cuadro de micoplasma neumonía, hay lo que es autoinmunidad, y dentro de la autoinmunidad se generan estos antiportos fríos. Con mucha marazón, micoplasma neumonía. Son cuadros leves en realidad. Que, así no es antiportos, evolucionan bien, se curan solos. Otalgia, odinofagia, cefalea, toseca, patrón intersticial bilateral, sin neococitosis, crear lutilinas, neumonías atípicas. ¿No? Cómo se manejan macrónicos. Si el día de hoy les viene a ustedes un caso así, a su consulta, o a la guardia que tenía más tarde, no sé, un paciente que empieza en un cuadro, seudoripal, toseca, y tiene una placa con un patrón intersticial bilateral. ¿Qué pensarían? Ahorita. Ahorita es COVID. Ahora todas, todas esas neumonías son COVID. Olvídense. ¿No? Este, cualquier paciente con neumonía atípica que venga al hospital es COVID. Así, así tienes que pensar y tienes que manejarlo desde un arranque computable. Lo de la prueba, ya vendrá en 3 o 5 días, pero tienes que manejarlo computable. Todos son COVID ahorita. Tener eso en consideración. Legionela. Esta neumonía atípica, pero me da también consolidación. Es una bronponeumonía, consolidación con patrón intersticial. Hay dos tipos de infecciones por legionela, de cuadros por legionela. El cuadro más leve se conoce como fiebre de pontiac, que es como una gripe, cefalea, toseca, 3 o 5 días, securoso. Pero el cuadro más severo se llama legionelosis, o enfermedad de los legionelos. Por legionela de tipo 1. Me da compromiso pulmonar severo, una bronconeumonía severa, en un paciente que no debería tenerla. Por ejemplo, un paciente joven, sin comorbilidades, una bronconeumonía severa, una posibilidad es legionelosis. Una posibilidad. Y compromiso extrapulmonar es importante. En el paciente va a haber trastorno de conciencia, diarrea, diarrea, falla renal, hiponatremia, hematuria, miocitis, hepatitis, un cuadro sistémico desproporcionado con neumonía, desproporcionada en un paciente que no debería tener, por ejemplo, un joven. ¿Cómo se maneja? Macrólidos o levofloxacinos, dependiendo de la sensibilidad. ¿Qué les parece esto? 27 años, placa reográfica torácica y control posterior a una neumonía. O sea, tuvo neumonía, tuvo neumonía, manejado con antibióticos, tiene una imagen quística con nivel hidroaéreo en lobul infiorisquial. La comparación con una reografía previa a la neumonía revela que ya presentaba una masa homogénea de densidad tipo agua en ese mismo lado. Sospecha secuestro pulmonar. O sea, es una neumonía no resuelta, ¿no? Tuvo neumonía, la lesión persistió ahí y vuelve a ser una lesión en el mismo lado y sospecha de un secuestro pulmonar. ¿Qué me orienta el diagnóstico? Primero, ¿qué es un secuestro pulmonar? Pero a ver, ¿cuál es la alternativa que ustedes acá, acá en Marcáñez? ¿Qué cosa pondría? La ortografía, ¿no? Ya les puse la alternativa. Y aquí es un secuestro pulmonar. Vamos a ver acá la siguiente. Mira, acá te ponen biopsia, gramografía, media,